David tenía la confianza del rey Aquis, pero el liderazgo filisteo demostró desconfianza total cuando se reunieron en Afeca para atacar a Israel. Aunque de modo renuente, el rey Aquis dispensó a David y a sus guerreros, y de esta manera ellos evitaron luchar contra su propio pueblo de Israel. ¿Qué habría ocurrido si David tuviera que unirse a los filisteos y luchar contra su propio pueblo? Habría sido una tragedia, considerando especialmente que David había sido ungido rey de Israel a petición de Dios mismo. El capítulo de hoy nos hace pensar en lo siguiente. Muchas veces, muchas veces acabamos entrando en situaciones complejas, problemáticas, por nuestra propia culpa, por nuestra elección consciente. Fue David quien decidió hacer lo que hizo. Sin embargo, lo más espectacular en todo esto es que Dios nunca nos desampara. Incluso cuando creamos problemas para nosotros, Él, en su infinita bondad, nos observa, nos acompaña y demuestra su cuidado. Amigo y amiga, no tomes decisiones precipitadamente. Antes, piensa, reflexiona, ora a Dios. Él tiene interés en orientarte en todos los aspectos de tu vida. Que el Señor te bendiga.